¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que saque más capítulos y tal, ¿vale? En la descripción, en el link, ahí dentro, tenéis toda la información respecto al juego y todo y demás. Pues nada, chicos, vamos a empezar nueva partida en este juego. Ya quiero decir que es el demo, ¿vale? Pues acaso a lo mejor empezamos y no se tiene idea de qué está pasando y nada. Ha decentado, cerdos. Ha llamado al alcalde. Viene a Zeki. Nosotros estamos ahí durmiendo, nos desperezamos. Y bueno, vale, el juego, pues como podéis ver, como cualquiera de aventuras gráficas con el click para clicar y tal. Aquí tenemos, digamos, la mochila, que esto me ha hecho mucha gracia. Donde está el inventario, normal a veces los tenemos abajo o en una mochila o cualquier... Y aquí me hace gracia que lo tenemos aquí, como si fuera en los zapatos. Está bastante interesante. Y guardar a partir de cargar, nada. Y luego, vamos a quitar esto, salir. El botón derecho para lo de mirar, hablar y coger, que solemos tener en estos tipos de juegos. Pues aquí tenemos el resto. Así que nada, vamos a empezar. Aquí tenemos al señor Limón. Pues vamos a hablar con él. A ver, ¿quién es? Hola, me ha llamado Panchito Chepas. Tengo hambre, ayúdenme. Y aquí está la verja. A ver si se puede... No me lo puedo creer, está cerrada. ¡Cerdos! ¿Qué has dicho? ¿Nani? ¿Nai? Qué mal. Pues vale, lo primero que tenemos que hacer, vamos a quitar lo de coger. Aquí hay queso, pues vamos a coger esto. Coger queso. Para mí. En el inventario, ¿qué tenemos? Tenemos un vaso, pan y queso. Yo juego a la parte esta del... He jugado solo al principio, entonces más o menos eso es lo que hay que hacer. Tenemos que coger ahora el queso y vamos a poner el queso con el vaso para cazar alguna rata. Sal ratita, quiero verte la colita. Vale, pues nada, ya tenemos la rata. Y ahora la mezclamos con el pan. Porque el chico tenía hambre. Y tenemos que darle un poco de buen alimento. Aunque realmente comerse así una rata tal cual. Es un poco extraño. Pero bueno, si tiene tanta hambre. Gracias, ahora me siento mucho mejor. Señor Ribbon. Pues nada, vamos a hablar con él. Hola, me llamo Panchito Chepas. Eso ya me lo has dicho, no pareces muy hábil. La verdad es que no. Pero me has dado de comer, eso te hace merecedor de mi afecto. Me llamo Francisco Bucogutti, constructor de puentes. Genial. Vale, aquí tenemos varias opciones ya. Me gusta tu bigote, hueles ni buenco, haz tu animal bonito. ¿Qué hace un constructor de puentes aquí? Esto se supone que es lo más nacional. Ah, ha venido solo para alcohol. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me he metido en ayer. Pero en cuanto el alcalde se entere me sacarán. Ah, sí que lo van a sacar. Qué suertudo. En cambio a nosotros pues nos van a dejar ahí. ¿Qué? ¿Lol? Que tenía el bocán. Ah, vale. Lo que ha pasado es que lo hemos envenenado. Qué suertudo dice, ¿sabes? Pues nada, maldito peón del diablo. El aspecto que tiene el personaje así como si fuera un puto retrasado, o sea, bastante gracioso. Vale, pues nada, muerto Panchito. Así que, como van a sacarle y va a venir el alcalde, tenemos que robarle el traje supongo. Ah, pues no, le robamos solo el bigote. Y punto de agudo. Vale, y ahora es cuando nos haremos pasar por él. ¿Has vuelto a meter la pata a Zopenko? Lo siento señor alcalde. No hay excusas que valgan Bruno. Si quieres conservar tu puesto, más vale que hayas de actuar por tu cuenta. Pero el inspector Campo Rendo dijo a callar. Vale, se van a ocupar en nosotros el alcalde y nos va a sacar de aquí. Se pone feliz. Sí señor alcalde, lo siento señor alcalde. Llévame donde él. Si realmente a lo mejor no sabemos por quién es este personaje, el que llevamos o algo. Hay que recordar que es un demo, ¿vale? No es la versión final ni nada. Y eso es un demo para que veamos cómo es la aventura gráfica y si nos gusta y tal. Vale, nos ha dicho. Entonces pues supongo que en la versión final ya habrá una intro correspondiente y pues sabremos un poco todo por qué estamos aquí. ¿Sabes bien que puedes llamarme Paco? Mejor que tú. Por lo que veo, sacame de aquí. Vete, vete. Mi sucio tono se inventa. ¿Sabes bien que puedes llamarme Paco? Vamos a ir de buenas con el alcalde. Vámonos Paco. Vale, pues nada. Nos han sacado de aquí. Vale. Papadeo. El sol nunca ha dejado de brillar desde que yo estoy aquí. Bueno. Estamos en una especie de así del oeste. Jaja, sí. Pero no te he hecho llamar solo por eso. Bueno. Vamos a dar una vuelta. Vale, nos va a enseñar a lo mejor el pueblo. Aquí hay un salón. Putas. Biches. El pueblo ha cambiado mucho desde que perseguimos juntos a las muchachas botellas en mano. Joder, macho. ¿Y no se da cuenta de que este no es este? Botellas en mano. El caso es que la mina de oro se ha agotado. ¿Oro? Si sabes tan bien como yo que ese ha sido siempre el motor de nuestro pueblo. Tengo curiosidad por Panchito. La historia que tiene este personaje. ¿Por qué estaba ahí en la cárcel? ¿Quién coño es? Los comerciantes no quieren seguir recorriendo 200 millas para venir hasta aquí. Coro coros palas. Pues vaya mierda palacio. Si no pueden llevarse de vuelta sus carros cargados de lingotes. Lo hemos intentado con dinero. Pero se agota más rápido de aquel que desalimos. Así que hace un mes mandamos a Santiago y a Raúl en busca de nuevas vetas de oro. ¿Qué nos manda a hacer un puente en este lago? Pasaron tres semanas antes de que volvieran. Santiago y Raúl siempre tan inútiles. Lo sé. El caso es que encontré la mina de oro al otro lado del río. Acércate. Allá, ¿no? Ahí está la mina. Esa es la razón por la que te he hecho venir aquí. Vale. Vamos a tener que construir un barco. Construí un puente para traer todo el oro. Bueno, ¿no podéis andar hasta allí como sinútiles de Santi y Raúl? Buena pregunta, la verdad. Ojalá, pero de hecho, solo volvió Raúl. El camino es largo y torturoso. Pero... No has cambiado nada, Paco. ¿En serio no sabe que es de los Paco, macho? Eso se han visto ahí de putas y de cerveceo. Normal. ¿Dónde tienes los planos que te mandé a traer? ¿Ve en casa? Vale, tendremos que hablar, supongo, ahora mismo. Vale. A ver cómo sale de esta hora, Paquito. Hostias. En tu casa, en el salón, en casa de Santiago, ahora que ha muerto. Ven acá. ¿Por qué a todos les quieres preguntar cuál es tu nivel favorito, macho? Buah. ¿En casa de Santiago? En casa de Santiago, ahora que ha muerto. Aira, no. Claro. En casa de tu tío. ¿Dónde he sido? ¿Santiago, nuestro tío? Vale. Nos vemos, Paco. El coco en los palas... Ah, no. Digo, a ver si este es la casa de... Vale. Ah, solo tengo que hacer un estúpido puente para conseguir todo ese oro. Para mí, claramente. Pero primero tendré que encontrar los planos de los que hablaba el tapón del alcalde. Al turrón. Vale. Vale, pues... Hewell, salón... No sé si entrar al salón. Y al callejón. Vamos a ver el callejón a ver qué hay. La base de datos de virus ha sido actualizada, chicos. Bueno, pues nada. Después de esta introducción... Ventana... Entenderte... Arquitectura... Yo creo que aquí no es. Un montón de piedras. Podemos coger una. Ah. Tenemos una hora aquí. Ah, pues sí que se pueden tirar. No reacciona. Vale. ¿Y si cogemos esta ropa? Vale. No podemos coger nada. Y esto... Aquí ni nada. Estoy por entrar ahí. ¿Y esto qué coño? ¿Esto se puede coger? ¿Esto es una cuerda o algo? Mirar. Es como una compuerta. Me pregunto qué habrá al otro lado. Lo que pasa... Me da cuenta que... Esto es como una cuerda. Lo que no sé si... No se puede coger, ¿no? No. ¿Y si se tiran? A ver... No. ¿Piedrecitas a la hacha esta? No. Tampoco. Ir a la joyería. Madre mía. El pueblo es extenso, ¿eh? Ah, mira. No. Seguimos por aquí. La joya es esto. Ir a la plaza. Madre mía. Nos vamos a perder por aquí, ¿eh? El pueblo es bastante amplio. Nos está dando bastante libertad. Espérate, espérate. Ir a la puerta. Coger. Está cerrada, vale. Y siempre lo estará. Vale. Pues nada. Casa de... Bukoguti. 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 En un hotel con un amigo mientras un monstruo nos vigilaba. Así que esta es nuestra casa. La mujer es la... En un hotel con un amigo mientras un monstruo nos vigilaba. Va. Cago en la puta. Tengo muchas tareas que hacer. Que hacer, ¿eh? Vale. Estoy pensando... ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Se va por la puerta? A ver, a ver, a ver si nos va a dejar solos. Vale. Aquí no podemos... Ese es el cuadro. Esto se puede coger. Si la chacha dejara de mirarme. Sí, pero ahora mismo está dejando mirar. Se ha quedado bubeado. Disculpen, señor Bukoguti. Acabo de limpiar su habitación. No podrá entrar en unas horas. Ah, vale. Vale, pues... Quiero entrar. Claro, señorito. Pero ahora no. Esa es la puta. Vale. Tenemos que hacer algo. Si tiramos piedras. Es una actitud propia de bárbaros musulmanes. No sé. No quiero. Bueno. Podemos subir las escaleras por arriba. A ver. No puede subir, señorita. Me cago en su madre, macho. Pues nada. Pues nada. Aquí no podemos hacer nada. Salgamos ya. Vale. Se supone que está en nuestra casa. Y no podemos acceder aún. Tenemos que... Tardar, por así decirlo. Un poco más. ¿Eh? Carleta, esto se puede coger. Vale. No. Pues nada. Vamos por aquí. Tutum, tin, tutum. No podemos ir para allá. Ir a la calle Mayer. Vale, vale. Vale. Ese es el cruce en el que hemos estado. Aquí podemos entrar. Y va. Y nos habíamos metido por el callejón ese. Vamos a... No. Coger. Tal. Cerrado. Uy. La puerta se ha... Se ha puesto negra. No sé si será un bug o algo. Pero bueno. Ya me informaré. Vale. Pues vamos a entrar al salón. Si es que se puede. Vamos allá. Biches. Ah, pues sí que podemos entrar. Putas. Tú por aquí. No te quiero ni ver. Pero... Después de la que me diaste esa noche. ¿Cómo te atreves a pisar mi local? Me darán una hostia. Mira, Francisco. No obligas a llamar a Campo de Dondotra. Ah, claro. Por eso a este lo metieron en la cárcel. O sea, a nuestro personaje no. Al otro. Vale. O sea, pues se ve que ahora mismo. Hasta que nos quitemos el bigote. Pues no podremos entrar. Vale. Esta casita. A ver, por aquí se puede ir. No. Esta es la jaula. Detro. Bienvenida. Por aquí no. Pues nada. Podríamos entrar a la joyería. Está cerrada. Vale. Pues nada. No podemos entrar. Vamos a la plaza. Aquí hay un burrito. ¿Se puede hablar con él? Hola. ¿En serio habla? Jol. Aquí viene esa cara tan larga. Nada. No me pasa nada. Vale. Entonces me voy. No, espera. Cuéntame, amigo. Mi vida ya no es lo que era. Este pueblo se ha venido abajo. Esto no es lo que me prometieron. Me gusta su sombrero. ¿Qué es lo que te prometieron? Este rumbo alcalde no cumplió nada de lo que su padre prometió. ¿Te puedes creer que nada más llegara a la alcaldía? Quiso bañar alguien también en todo lo vacío. Menudo sinvergüenza. Los míos que llevamos generaciones tirando de carros. Para que venga un miserable. Egoísta. Granuja. Holgazán. ¿Va a venir el alcalde ahora o qué? Balbado. Patata. Ah, vale. Ya podemos irnos. Podemos coger algo de este. Chatarra. No, 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 no. Y transportar calabazas. Quiero mirar esta estatua. A ver lo que pone. Mirar. Estar coerestada. Encomunación de Van Duybel. Muerto en gloriosa batalla. Tradición femenial. A queridos conquistadores. Bla, 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 bla. Suficiente. Vale. Aún sigue hablando. ¿Sabes? Va por aquí. Está de aguantamiento. ¿De quién es? ¿Un mexicano? Ahora con él. Señor Francisco. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se le ofrece? ¿Dónde está mi casa? ¿De qué horario lugar el mundo procede? Cosa. La verdad. ¿Quién es Pig? No lo digo, te wey. Ay, pues se me digo que siempre, señor. Qué horrible y un mal procede. Mi mujer y yo vinimos de más allá de la frontera. Fue un viaje muy duro, recuerdo. Cuando lo que no recuerdas es la última vez que te duchaste. Ala, qué grosero. ¿Cuál es? Eso aún no se lo pregunta nadie, ¿verdad? La cigüeña, señor. Menuda basura animal. Dame dos carreras. No puedo, señor. La necesito para mi trabajo. Dámela ya. Me imposible, señor. Necesito la plata. Mi mujer se enfada. La mujer es avalera. Ah, no digas esas cosas, señor. Como mi mujer no se escucha, no chinga las pelotas. Ya la conoce. Ah, pero tú trabajas. Dámela ya, ya, ya. Y por sí, señorito. No, 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 señor. No te quepa nada duda de que lo conseguiré el chiblero. Qué mamón. Vale, pues nada. Vamos a hablar. No me interesan tus asuntos. ¿Qué? Adiós. Vale. Vale, pues nada. Un león. Segundo. Bueno, nada, chicos. He mirado a ver más o menos cuánto íbamos grabando. Y me parece que voy a dejar aquí el gameplay. Y bueno, pues en el siguiente capítulo terminaremos el demo, se supone, porque no sé más o menos cuánto íbamos. No hemos hecho realmente mucho, pero hemos explorado un poco el pueblo. Y ya ahora se supone que lo que tenemos que hacer es encontrar un documento para al señor este, el mexicano, despedirlo entre comillas y así llevarnos la escalera que supongo que servirá para ir al otro piso y subir por la escalera. Ya que no podemos entrar porque la mujer está barriendo y tal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Panchito Chepas. Hasta la próxima, chao.